Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es miércoles 20 de mayo de 2020, ¿cómo pasa el tiempo? Y para el día de hoy vamos a continuar hablando sobre nuestro pentagrama. ¿Recuerdas que la clase pasada hablamos de la clave de sol y la clave de paz? Bueno, estos son importantes para la actividad o la clase del día de hoy, para establecer en dónde debemos ubicar cada signo musical. Lo que vamos a ver hoy es cómo está distribuido nuestro pentagrama. En nuestro pentagrama tenemos 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Y tenemos 1, 2, 3, 4 espacios. Esta información es de vital importancia, porque los signos musicales pueden ponerse tanto en un espacio como en una línea. Todo depende de la ubicación de la clave que estamos utilizando, si estamos utilizando clave de sol o clave de fa. Esto nos determina el lugar en donde vamos a terminar ubicando nuestro signo musical. También nuestra clave nos indica en dónde comienza la escala, dónde ponemos do y dónde ponemos los demás signos musicales, ya que el punto de la clave nos determina la posición y dónde se ponen los signos musicales. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con la clave de sol, ponemos do en la parte inferior del pentagrama, inclusive lo ponemos por fuera. Re, también la ponemos por fuera, pero un poquito más arriba. Y Mi llega a tocar la quinta línea del pentagrama, la línea del borde inferior. Y desde ahí nosotros empezamos a poner cada uno de los signos musicales, línea, espacio, línea, espacio. Entonces, fa está en el cuarto espacio. Sol está en la cuarta línea. La está en el tercer espacio. Y sí, estaría en la tercera línea. Esto lo conocen muy bien todos los que leen los pentagramas, las canciones, para poder interpretar correctamente la nota musical en el lugar indicado. En próximas clases ya veremos cuán largo deben interpretar cada una de esas notas musicales. De momento, niños, me despido. Les adelanto algo. En la próxima clase estaremos realizando una manualidad muy entretenida para una celebración que se nos acerca aquí en Cúcuta a finales de mayo. Espero que la disfruten. De momento es todo. Revisen sus guías de trabajo porque allí encontrarán más información sobre el tema. Yo me despido, pero nos vemos en la próxima clase. ¡Chao, niños! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!